El salario social complementario, que es el complemento salarial del trabajo creado por nuestros compañeros. Entonces vos vendés en algún lugar algo producido, algo de alimento producido por vos, tendría que tener el lugar donde trabajar, control de bromatología, digamos, y como estamos en una situación que no llegás a fin de mes, el salario social ayuda a que vos llegues como puedas a fin de mes. Esa es un poco la idea. Calculamos que hay arriba de 5 millones de trabajadores con las características habría que ver, igual digamos caso por caso, si querés, analizar todo lo que quieras, pero con esta característica, que necesitan un complemento salarial para llegar a fin de mes. Algunos creen, digamos, que los compañeros, que ahora están ganando 4.400 pesos, viven del Estado y no hacen nada. Bueno, aquel compañero que piensa eso, que viva con 4.400 pesos y después me dice a ver si es cierto que podés vivir con 4.400 pesos. Se van perdiendo trabajos, se van cerrando empresas, se van cayendo comercios, digamos, no nos cierra, no es que nosotros queremos que haya más gente, digamos, sin trabajo para incorporarlos a la CETEP. No, nosotros queremos darle más derecho a los que no lo tienen, que es al revés. Entonces podemos discutir, pero de la calle no nos vamos, digamos, eso va a ser así. Y ahí es donde va a estar un alto nivel de confrontación porque necesitan bajarle el salario a la mayoría de los trabajadores. Creemos que hay que ir hacia una única central obrera con todas las contradicciones y diferencias que tengamos dentro de esa central. Entonces tenemos muy buena relación con las distintas expresiones de la CTA y con las distintas expresiones de la CGT. Si los trabajadores no nos ponemos en la cabeza que somos realmente los que estamos en condiciones de darle respuesta a la totalidad de un pueblo, o sea, llámese pueblo argentino, latinoamericano, mundial, la cabeza de eso tiene que ser trabajadores que se pongan a pensar en proyectos de país que incluyan a las mayorías populares. No lo puede hacer el mismo sector que genera la desigualdad, que te deja fuera del trabajo, que es difícil visualizarlo. O sea, vos decís, ¿a quién echa la culpa? Macri, qué sé yo, a tal banco, a tal empresa, ¿no? Pero son eso, todo eso, junto, lo que te deja fuera, después pedirle que eso te lo solucione. La estrategia del poder de la fragmentación del campo popular da mucho resultado, le ha dado resultado históricamente. Bueno, entonces nosotros tenemos que unir.